Música Mister Genética fue el más grande culturista de la historia que nunca fue profesional. El llamado Steve Rips de los ochenta es el más claro ejemplo de talento malgastado en el culturismo. Secretamente adormecida bajo la gruesa envoltura del ser y la ruda corteza de las cosas, su portentosa genética redujo a polvareda cósmica cualquier defecto. Matt Mendenhall nació el 26 de junio de 1960 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Matt nació en el seno de una familia de clase media, con una marcada vocación hacia los deportes. Sus hermanos mayores, Mark, Scott y Bobby, fueron culturistas. Matt fue un destacado atleta en su etapa de high school, destacando en el salto de Pértiga y en el fútbol americano, donde sería un gran jugador. Por esta época ya todo el mundo hablaba de su increíble genética. Como un presagio del destino que la guardaba, con quince años cayó desde una altura de tres metros, mientras saltaba la pértiga, fracturándose gravemente el antebrazo. Tras meses de recuperación, el brazo curó mal. Fue una lesión tan grave, que los médicos le dijeron que jamás se recuperaría, e incluso le hablaron de amputárselo. Espoleado por sus hermanos, se inicia en la alterofilia, para lograr recuperarse del todo. Soportando un dolor intenso en el sótano de su casa, dejó atónitos a los médicos. Matt Mendenhall se recuperó por completo. Matt se dio cuenta que tenía una facilidad innata para desarrollar músculos. Tras quedar segundo en su primera competición de culturismo, el Mr. High School de Ayahu, Matt Mendenhall se dio cuenta que quería ser culturista. Al igual que Arnold Schwarzenegger, Matt Mendenhall emprendía una ruta que no era la del sentido común. Matt estaba del lado de los soñadores, de los sumos sacerdotes del culturismo, de los demiurgos del reino de los hierros. Sentía verdadera pasión por los hierros. Cumpliendo una promesa hecha a su padre, en 1979 se gradúa como ingeniero eléctrico. Pero Matt Mendenhall soñaba con ser culturista. Quería seguir los pasos del roble austríaco. Junto a su hermano mayor Mark, abrió un gimnasio que le permitió ganar dinero para poder perseguir su sueño. Tras varias victorias de ámbito local, en 1982, con 22 años, se presenta a los nacionales de los Estados Unidos. Con un físico abrumador y pesando 102 kilos, perdió por un punto ante Lee Genie. Decidido a conseguir el carné de profesional, en 1983 se traslada a la Meca. Matt trabaja como vendedor y editor de una revista de culturismo. A tres semanas de los nacionales, cogió una gripe que le hizo perder peso y dureza. Pero Matt decidió competir porque sus padres iban a verlo. Mermado en sus facultades, se presentó con apenas 100 kilos, quedando en cuarta posición. La presión que estaba soportando era enorme, era el nuevo Arnold. Pero el destino estaba en su contra. Sabiendo que el culturismo es un camino difícil, pero sublime, en 1984, Matt Mendenhall intenta un nuevo asalto a los nacionales. Con 109 kilos de puro músculo encima del escenario, Matt Mendenhall lucía inserciones infernales, venas gruesas, como cables de alta tensión, pura genética. Tenía potencial para ser Mister Olimpia. Pero el que fue la gran esperanza blanca de los 80, ve como queda en segunda posición, tras Mike Christian, en una decisión tremendamente polémica. Le habían robado la victoria. Siendo víctima de la sentencia de Saint Bonnet, el hombre es hijo del obstáculo, el 8 de diciembre de este año de 1984, su vida dio un giro. Matt iba a recoger material para un seminario que iba a dar en Canadá, cuando chocó contra otro vehículo que no había respetado un semáforo. Matt Mendenhall salió volando por el parabrisas. Gracias a su enorme masa muscular, no quedó en una silla de ruedas. Desafiando nuevamente a los médicos, a los pocos meses, gana el campeonato NPC de los Estados Unidos, en peso pesado. Pero al no otorgarle esta victoria al carné de profesional, decide presentarse a los mundiales amateur de Londres. Pero de nuevo el infortunio hizo acto de presencia, por culpa del jet lag y de un malestar general, se presentó reteniendo mucho líquido. Mendenhall veía como Barry de May pasaba a profesionales. Tras consultarlo con su nueva novia, la inolvidable Raquel Maglis, la primera mujer que consiguió el título de Miss Olimpia, Matt Mendenhall decide no volver a competir si no estaba al 100%. Al año siguiente vuelve a participar en los nacionales. Y de nuevo vuelve a quedar segundo, en esta ocasión tras Gary Streedon, que presentó un gran físico, pero el de Matt Mendenhall era de otro mundo. Tamaño, simetría, gemelos increíbles, cintura y caderas estrechas, hombros anchos. De él dirían este evento Jeff Everson. Matt parecía de otra galaxia, era demasiado grueso y definido. El que fue uno de los culturistas genéticamente más dotados de la historia, a finales de este año enfermó. Tras contraer un virus, Matt decide regresar a Cincinnati, donde estudia homeopatía. Junto a su nueva novia, fundó una compañía de suplementos. Tras empeorar sus resultados en los nacionales, a pesar de la insistencia de Wader, decide retirarse y volver a trabajar de ingeniero junto a su padre. Pero tres años más tarde, en 1991, ante la insistencia de Joe Wader y Jim Menion, decide volver a participar en los nacionales. Más allá de las fatigas del tiempo, como replegado un sueño de siglos, en una ánfora llena de bálsamos, con 116 kilos, Mad Men de enjolera el culturista más masivo y pesado de la competición. Y a pesar de que quedó quinto, tras Kevin LeBron, Flex Wheeler, Paul DiMaggio y Ronnie Coleman, el público enloqueció. Era el final de su carrera, con apenas 31 años. Se iba uno de los más talentosos culturistas de todos los tiempos. Mad tenía una especie de encanto sesgado que tiene su propia forma de convencer. Lucía reflejos diamantinos y una blancura resplandeciente. Joe Wader vio al nuevo Arnold en él. Mad Men de enjol demostró que el talento es una de las variables que conducen al éxito, pero por sí solo no llega a ninguna parte. Mad Men de enjol no fue una estrella del culturismo que quedase para la posteridad, pero sus propios compañeros lo ven como una leyenda. En el siglo XX, el maestro Peter Danoff, uno de los líderes espirituales de su época, creador de la Hermandad Blanca y de una filosofía universal, fascinó a Albert Einstein, que declaró, «El mundo se inclina delante de mí, pero yo me inclino delante del maestro Peter Danoff». A finales del siglo XX, las futuras leyendas del culturismo se inclinaron ante el culturista más dotado genéticamente de su época. Mad Men de enjol tenía el físico que todo culturista quería y toda mujer deseaba. En su apogeo tenía un potencial insuperable, pero nunca fue profesional, el culturismo estaba sobrecogido. ¿Cómo no pudo ganar el Carnepro alguien que parecía destinado a ser Mister Olimpia? Un cúmulo de infortunios y tal vez su mala cabeza nos impidió ver todo el potencial de un culturista de los 90 atrapado en los 80. Su caso es sólo una muestra más de la profusión de lo fantasmagórico en el culturismo. El conde sabe que la historia siempre resulta ser contradictoria, inconexa y lógica, con lagunas inexplicables. Sólo en los mitos y en las conspiraciones todo parece encajar y el culturismo no iba a ser la excepción. Mad Men de enjol fue uno de esos culturistas que nació con el potencial de hacer una diferencia. Por eso su historia tal vez nos provoca una sensación apática de sordo dolor. ¿A dónde hubiese llegado Mister Genética de haber desarrollado todo su potencial? Mad Men de enjol ha logrado pasar a la historia siendo recordado como... el culturista que no pudo cumplir su destino. moins de 10,4. En un plan de Fedman curentan fuentes en el culturismo y ETIGIA esperar a la cantidad de números Gracias por ver el video.